Cien Señoras y señores, en la cien estamos... ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo a veces algo puede ser tan clásico y tan nuevo a la vez? Tan de estreno y tan de siempre. Creo que ellos sintetizan esa cuestión que parece estar separada, que parece que debe ser separada, y no, en este caso es junta. Lo nuevo y lo clásico, lo de siempre, lo que está en nuestros corazones. Miranda, bien fuerte el aplauso. Muy bienvenido, chicos. Qué lindo que estén acá. Muchas gracias, un placer. Un poco así, Juliana, vos decías como que también, o sea, yo lo decía y vos lo sentías un poco así. ¿Son nuevos y son de siempre ustedes? No, me gustó el halago, obviamente, te lo agradezco. Lo que puedo analizar de tu concepto es que siento que un poco le estuvimos de moda, pero también le huimos mucho a la moda. A mí no me gusta mucho el término moda, sino lo que me gusta, como caprichos de cosas que nos gustaban de chicos, influencias que fuimos teniendo como en lista de espera. Ay, a ver, quiero hacer esto y esto y esto y esto y fuimos haciendo lo que sentíamos. Y en ciertos momentos un poco estuvimos de moda, pero después le huimos bastante a la moda. Y si vos le huís a la moda, generás más permanencia. Y sin embargo están siempre de moda. Cuando ustedes salieron, fue como un mod, decíamos, son esas bandas que aparecen y nada, así como aparecen y desaparecen. Esto no dura en dos días. No sé lo que decís, pero están de moda, hace mucho tiempo que están de moda. Lo usamos como de envión y después le huimos un poco a la moda. Siento eso. Sí, digo, de moda en el buen sentido, ¿no? O sea, vigente, me refiero a vigencia. Sí, bueno, pero eso un poco te lo da, la verdad que nosotros lo único que podemos hacer es trabajar y mejorar. Y después la permanencia y la trascendencia que pueda tener lo que vos haces es un regalo que te da la gente. La realidad es esa, ¿no? Y se viene un estadio. ¿Cómo podés creer? Por ejemplo. Porque están de moda los estadios. Se rehusan, son tendencias. Bueno, lo que pasa es que se le dice estadio a muchos lugares, a veces más chicos y a veces realmente estadios como es el caso de Ferra. Es un estadio al aire libre. Es la primera vez en toda nuestra carrera que hacemos un concierto tan grande propio. Un concierto tan grande en un estadio. Con miles y miles ahí, ¿qué piensan? ¿Qué gente es la que va a estar ahí, la que escucha Miranda? Más allá de ser todos. Pero ¿quiénes van? Y yo siento que van a ir todos los que durante nuestra carrera nos han ido apoyando en diferentes momentos porque hemos tocado en muchos escenarios distintos. Nosotros empezamos tocando en discotecas muy under, después pasamos a tocar a la televisión, a festivales populares, estuvimos en festivales de rock y en cada lugar donde íbamos siempre teníamos un grupito de gente que nos apoyaba y nos bancaba y con el tiempo algunos se acercan, se alejan, van, vuelven, pero ahora es como que de repente llegó el momento donde todos se ponen de acuerdo porque ya pasó mucho tiempo y entonces decís, no, pará, bueno. Al ser un estadio tengo que estar. Y vamos porque es un día como va a ser, es para nosotros especial, histórico en nuestra carrera. Y aparte también con este último disco hemos notado que se sumaron muchos chicos más jóvenes que los vemos y decimos ellos cuando nosotros empezábamos no eran nacidos. Y eso es gracias a las colaboraciones que hicimos también. Las colaboraciones, sí, todo como más integrada la música, ¿no? En estos tiempos integrada, digo, en el sentido de distintos estilos, pero que ya las colaboraciones no son una excepción, sino que es casi la regla, ¿no? Las colaboraciones en la música. Y se busca más el opuesto que el que tenés al lado. Exacto. Hay una cosa que es un poco de los tiempos de ahora, pero a nosotros se nos hizo fácil, no tuvimos que hacer una transición. Ah, ahora se usa eso. Es como... Yo creo que es un poco claro, como ves una reacción de la generación más nueva a lo que veníamos nosotros, que en nuestra época era como que no, el rock es el rock. No mezclarse. No nos mezclamos porque yo soy de verdad y toco esto de verdad y cómo voy a andar ahí tocando folclore o tango o esto o el otro. Y me parece que la generación que vino después de nosotros, como toda generación, se opone a lo que uno entender. Entonces le dio la vuelta y para mí es saludable. Muy saludable. Para mí es saludable porque entonces... Rompe con un montón de cosas que limitan el arte, ¿no? Como los prejuicios. Nosotros siempre hicimos un poco eso. A eso iba un poco que cantamos con Pimpinela, como que cruzamos una frontera del gusto que puede tener la gente o de la idea, la percepción que tiene del artista que ve por cómo suena, por cómo se viste, ¿no? Una cosa así. Estamos con Miranda en la sien, en el marco de una presentación. Qué bueno, ¿no? O sea, uno siente que esos estadios los hicieron. No sé por qué. Quizá por lo jistera, por lo metida que está la música de ustedes. Pero la verdad es que la gente va a tener la posibilidad de ir a vivir Miranda en un estadio en Ferro el 7 de diciembre. Tenemos el botón rojo. No hay premios. No hay premios. Tuviste bien, porque era lo primero que te íbamos a preguntar. La gente viene y se aprieta y es que me ganó algo. Me ganó algo. No, no. Hay preguntas. O sea, el premio es para nosotros saber qué contestan, qué recorrido hacemos entonces con lo que toquen el botón rojo. Miranda en la sien. ¿Qué es el botón rojo?